De verdad que aprovecho la oportunidad y voy a agradecer al alcalde Manolo Valles por hacer posible este rumbo, ¿ok? Un aplauso para el alcalde. Vaya adelante. Ustedes saben lo que pasa adelante. Vaya, 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 vaya. Vamos a bailar con Pauli Caldo. ¿Cómo dice? Va. Ya se ha rendido la primera. Dale, vatio. Ya va, ya va. Yo veo a los hombres como dolidos. ¿Será que quieren que vaya un hombre aquí para que los hombres puedan aplaudir? ¿Será? ¿Dónde están los machos quemados en la casa? ¿Dónde están los machos quemados en la casa? Ah, ok. Yo pensé que en Santarena mandaban a primera. Nada más, ya está bien. Los panas, los machos son los bienes en Santarena. ¿O no? Son los bienes en Santarena, ¿ok? Ok. Aplauso para la número uno. No, no, no. Están dormidos. Otra vez. Aplauso para la número uno. Está bien, ¿eh? Aplauso para el número dos. No, 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 no. Me voy a la barra aquí. El como Navarro. Aplauso para la número tres. Y aplauso para la número cuatro. Pasa por aquí. 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 Quedan dos mellas tres. Nuevamente. PASTA. Una, una. Así de sencillo. Un bailecito. Un bailecito más. Un bailecito más. Jóvar. De espaldas allá, de espaldas allá No sé tú, no sé Tanteleno, pero yo tengo mi ganador Yo tengo la mía, ok Que nos voten por la número uno Los que voten por la número dos Mira, indiscutiblemente la número uno Un aplauso para esta chica que se te dieron a bailar con nosotros ahora esta noche Mi amor, este es tu premio, hoy Concierto a la gente, el público y el CID de Pablo y Carlos Un aplauso para ellos Suéltame, 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 reyatorcito Suéltame, reyatorcito